¡Feliz Navidad! van a dar 916 después van a ir a texto, agregar texto y van a poner lo que ustedes quieran y en donde dice fuentes aquí ustedes van a poner lo que ustedes les guste más ok, ya que lo tengo vamos a ir a animación, a bucle y vamos a poner el efecto que se llama onda y lo ajustamos ok, ya lo exportamos vamos a ir a un nuevo proyecto y vamos a poner esta plantilla se los voy a dejar por aquí vamos a ir a superposición agregar superposición y vamos a poner nuestra plantilla la agrandamos y después vamos a ir a chroma key vamos a picar el blanco en intensidad la vamos a poner al 100 y en sombra también al 100 y listo bueno chicos si les gustó este video denle like, suscribanse y cometen nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y y y